Fue una de las máximas divas de la época de oro del cine latinoamericano y mexicano, sin duda alguna vez fue Silvia Derbez, quien en la década de los años 50 ya era una estrella internacional, pues su trayectoria había quedado marcada en la pantalla grande y su belleza en el imaginario popular. Era normal verla en distintas ceremonias y reconocimientos en diversas partes, por lo que compartió sus éxitos con su familia. Como una buena madre, Silvia Derbez jamás dejó a sus hijos a la deriva, al contrario, ellos siempre la acompañaban. Se trata de Eugenio Derbez y de su hermana mayor Silvia Eugenia. Al igual que su esposo, el señor Eugenio González, con quien la actriz formó una gran familia, además siempre trató de que nunca le faltara nada a los menores. Les dio una vida de lujos a Eugenio en toda la extensión de la palabra, pero en especial en el mundo del espectáculo, pues la primera actriz le dio popularidad gracias a que lo llevó a todas las grabaciones de sus telenovelas, por lo que actores y productores lo querían de extra en sus proyectos, empezando poco a poco la falta del actor desde muy pequeño. Y era que la fama de Silvia Derbez era tanta, que con una belleza única, siempre la volteaban a ver debido a que de alguna manera llamaba la atención de quien fuera. Es por eso que en muchas ocasiones le dieron muy buenos papeles en el cine, y además sabían que la artista era muy entregada a todo lo que hacía. Sin embargo, su vida siempre estuvo rodeada de polémicas que la acompañaron hasta el final. Tuvo un romance inusual con un joven de 25 años llamado Juan Carlos Barreto, cuando ella ya tenía 55 años. Sin embargo, a más de 20 años de la partida de Silvia Derbez, Juan Carlos Barreto, aún recuerda a Silvia como el gran amor de su vida, la señora mayorzona. El intérprete fue más allá de todo tipo de pronósticos, pues para la vista de algunos, entre ellos Eugenio, se mantuvo cerca de la actriz para aprovecharse de su fama, situación que él ha aclarado que nunca fue así. Sin embargo, Eugenio Derbez, 6 años, le llevaba a Eugenio, y casi 30, le llevaba a Silvia a Juan Carlos. Se conocieron cuando ella era viuda y estaba sola, y el actor estaba soltero, el joven Juan Carlos. Durante cuatro años y medio compartieron una gira de teatro con la obra, 10, El Marido Perfecto. Sería allí, donde él, al encontrarla sola en un lobby, se le acercó con la pregunta, Señora, ¿qué hace aquí? Barreto, sorprendido, y a la vez enamorado, la miró de frente, y prácticamente quedó flechado. Reveló que a Silvia siempre le hablaba de usted, y que ahora, Barreto le agradece a la vida, el premio que le dio con aquel amor. Y era tanto su amor, que los dos planeaban adoptar un hijo, pero no lo lograron debido a la que la actriz partió, el 6 de abril del año 2002 a los 70 años de edad, tras luchar contra un cáncer. Superar la pérdida, le costó a Barreto tres años. Estaría con ella hasta el final de sus días. Y allí fue cuando Eugenio Derbez constató que el amor de Juan Carlos Barreto por ella era real. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, si no se les olvide suscribirse, compartir, y darle like. Y gracias. Lucille Silvia Derbez Amesquita, nacería en San Luis Potosí, México, un 8 de marzo de 1932. Hija del empresario francés, Marcel Derbez Guilly, y de María de la Luz Amesquita. Debutaría en el cine mexicano cuando era un adolescente, y participó en su primera película a la edad de 15 años con un papel en La Novia del Mar, filmada en 1947. Para el año 1948 participó en uno de los clásicos del cine, allá en el Rancho Grande. Salón México, en el 49 también donde hizo el papel de Beatriz Gómez. Y dicen que soy mujeriego del 49 como La Flor. Y ese mismo año también El Seminarista, para un total de cuatro películas. ¿Cómo olvidar también en el 49 las dos huerfanitas? Como La Mascotita. No tenía ni los 18, y ya era prácticamente una estrella. Se convertiría en toda una celebridad en todo el mundo durante la década de los años 50. Una era en la cual participó en nada más y nada menos que 16 películas. Durante el periodo comprendido entre 1951 y 1954. Silvia se retiró del cine, pero en el 54 volvió. Y estuvo en 10 películas más. Entre el 54 y el 56. Cuando la televisión se volvió a popular, Silvia formó con Televisa parte del elenco para interpretar a Nora en la primera telenovela hecha en México y una de las primeras en Latinoamérica. Senda prohibida de 1958. Para el año 1959, Silvia tomó el papel de Elisa en otra telenovela. Llamada Elisa también. Le siguió mi amor frente al pasado. En el 61 grabó bajo la sombra de los almendros. En el 62 hizo el papel de Elena en la novela Elena. Actuaría en penumbra. La culpa de los padres. Lo imperdible. Central de emergencia. La doctora. La sombra del pecado. María Isabel. Una mentira. Un ángel en el fango. Y amor sublime. Y amor sublime. Y cómo olvidar Cruz de Amor del 68. Angelitos negros del 70. Como la Nana Merce. La recogida del 71. Como Nora Medrano. El amor tiene cara de mujer. Amarás al prójimo. En los 70 haría un total de 12 telenovelas. Sin embargo, a medida que iba envejeciendo y pasando el tiempo, su trabajo iba disminuyendo. Y durante la década de los años 80 actuaría solamente en 6 telenovelas y en 4 películas. En el 89 actuaría en simplemente María. Como Matilde Carreño. En el 98 actuaría en la usurpadora. Como Doña Isabel Rojas. La abuela Chabela. Su última aparición en una telenovela sería en la intrusa del año 2001. En cuanto a su vida personal. Se enamoró de Eugenio González Sánchez de Tagle. Un publicista. Se casaría con él en el año 1959. Y duraría en casado. Más de 25 años. Hasta que este último Eugenio González partió en 1986. Fruto de la relación de ambos. Nacería en el año 1961. Eugenio Derbez. Un gran comediante en la actualidad. Y su hermana Silvia Eugenia Marcela Derbez. Hermana de Eugenio. Nacida en el año 59. Pero la polémica de Doña Silvia Derbez. Sería en una edad adulta. Cuando se enamoró perdidamente de un joven 30 años menor que ella. Su nombre Juan Carlos Barreto. Algo que causó un profundo dolor en Eugenio. Al punto que nunca quiso la relación de Juan Carlos Barreto con Doña Silvia. Barreto que ha actuado en series como XY. ¿Te acuerdas de mí? Y lo que la vida le robó. Se ha atrevido a decir que Silvia Derbez fue el gran amor de su vida. Algo que es muy polémico aún hoy en día. Imagínense cómo sería hace más de 20 años. Eugenio nunca estuvo de acuerdo con la relación. Esto quizás se debía que Juan Carlos era tan solo 6 años mayor que el comediante. Se molestó mucho y llegó a sospechar que las intenciones de la pareja de su madre siempre fueron por el interés hacia la fama. Sin embargo la percepción cambió el día en que ella partió. Cuando ella partió Eugenio le dijo Muchas gracias. Le dio gracias. Él le dio gracias al novio de su madre. En la actualidad a pesar de que no se frecuentan Barreto afirmó que tienen una gran amistad. Incluso Silvia Derbez dejó parte de su herencia al que fuera su pareja por casi 19 años de edad. El joven 30 años menor que ella. Antes de partir también le otorgó parte de la herencia a Silvia Eugenia, nieta de la actriz. Finalmente, Doña Silvia Derbez parte un 6 de abril del año 2002 a la edad de 70 años en la Ciudad de México producto de un cáncer. Parte de la herencia le quedó a quien fuera su pareja, Juan Carlos Barreto. Aunque fue cuestionado por muchos, incluyendo al mismo Eugenio. Quienes afirmaban que era un interesado y que solo le interesaba Silvia por su fama y por su dinero y por las conexiones que podía lograr para así poder él tener más trabajo. Sin embargo, él afirma que Silvia fue el amor de su vida, así como lo oyen, y estuvo con ella hasta el final. Y que incluso Eugenio Derbez le agradeció por todo y cambió el concepto que tenía sobre él. Y al parecer el mundo entero se dio cuenta que en el amor al parecer no existía edad. Entre ellos pues, entre una dama de 55 años y un joven de 25 años. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, si no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Gracias.